Hola, nena. Hola, buenos días. 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 Hola. Hola. Hola, buenos días. Esta es la subida a Santa María Yolotepé. Esta es para llegar al campamento. Miren, ahí están los niños pidiendo un peso, lo que tú tengas voluntad. Miren, bella imagen. Hola. Hola, primo. Ay, ya me enteré. No más. Contentos y felices. Hay un idiota al que quieras convencer. Bendito sea Dios. Esta bella imagen para todos nuestros hermanos. Para toda la gente que nos está viendo por las redes sociales. Todo el mundo te creen. Todo el mundo te creen. Están mejoras de que ya no me ves. Más feliz con otro al lado. Ahí los vemos. Estamos contentos y felices. Esta es la subida que te da, la neta, todo el poder. Tienes aquí todo el poder. Sácalo. Es el último día. Esto es lo que se sufre. Esto es amor a la Santísima Virgen. Llegar a sus plantas. Llegar a sus plantas, madrecita linda. Esto es para todos los pioneros. Como Don Camarillo. Como Don Isidro de Perote, Veracruz. Bendito sea Dios. Feliz y contento. Saludos, hermano. Ahí no más. Saludos, mi hermano. Eso es todo. Ahí vamos. Caminando, como sea. Lo importante es llegar. Y arriba, Huizcolagla. Sí, señor. Échale, mi hermano. Ya no más. Una bella imagen. Una bella postal para todos ustedes. Primo. Ya no más. Sudando. Esta te hace caminar. Esta es la única subida. Que la neta. Si no tienes el poder. Miren. Bella, hermano. Esta es una bella imagen. Para todos ustedes. Bendito sea Dios. Míralos, míralos. Aquí se insumbren. Aquí se insumbren. Los hacen caminar. Nada más. Chulada de Ibai. Saludos, primo. Mira, nada más. Saludos, primazos. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Chulada. Este es el corazón que eres mío. Cuánta gente. ¿Cómo es esto? Esto lo soñaba. Ese es Michalino. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Chulada de Ibai. Vamos, hermano. Esta es la que te hace sufrir. mira, eso es todo, aquí se acaba todo, saludos carnalito, gracias, gracias Puebla por invitarnos, ya está, bendito sea Dios, saludos primazo, esta subida es la reina de las subidas, Santa María yo lo tapé, esto sí te hace bajar, este veterano de guerra, échale mi hermano, échale, vámonos, vámonos, saludos, hola amigas, chulada de imagen para todos ustedes, primo, saludos a las motoskis, primazo, nada más, bendito sea Dios, échale mi primazo, ya van subiendo con todo, contento y feliz, vámonos, 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 nada más, ahí tenemos a lleguita, saludos hermano, ahí vemos una chica, saludos amiga, a lo más, chulada de imagen, ese primazo, échale, fierro, y arriba los patos, saludos hermano, a lo más, saludos primazo, chulada de imagen, neta primazos, déjala de llorar, porque esto, esto un día lo habíamos soñado, miren, miren la postal, bella imagen, bella imagen para todos ustedes, esta es Santa María yo lo tapé, miren, los hace caminar, saludos primo, eso es todo, ahí vamos, ahí vamos hermano, ah, no más, vamos, vamos, vámonos, 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 ayyoh aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos Ah, chulada esa imagen, chulada esa imagen Y descansarás de corazón que por ti late Aquí estás poseído y tantas veces humillaste ¡La vuelta, la vuelta! Que siempre te han llenado de caricias Hoy te dicen adiós Esta es una bella imagen, mi niño, vean nomás Esta sí los hace sufrir Esta es la reina de las subidas La última Saludos, mi hermano, vean nomás Saluditos para todos ellos Bendito sea Dios Estamos aquí subiendo Santa María Yolotepe Subiendo la reina de las subidas Esta es la que las hace sufrir Este tienes que darle todo Porque ya no te queda de otra Es todo o nada Y nada más Bella imagen Nomás no chillen, mis ciclistas ¡Ánimo! Esta es la reina de las subidas Y aquí nos vemos ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que se ha preparado? ¿Quién es el que va a ver a la Virgen de Juquila? Con amor Con sacrificio Con esfuerzo Y ahí los tenemos Gracias Virgencita de Juquila Aquí van tus peregrinos Aquí van tus hijos que te quieren mucho Y la gente Regalándoles agua Algo Algo Felicidades Puro Wiscolocla Sí señor Y arriba los primazos de San Martín ¿Qué onda primo? A lo más Este video Este video va para todos los turistas locos Y ahí vemos al güero Saludos para el güero ¿Dónde está el güero? Que alce la mano Ya te vimos güero Y échale mi chuy A nada más Esta bella imagen para todos nuestros hermanos Para todos ustedes Ya lo saben Métanse en el YouTube Busquen Play Tourist Loco Y ahí se van a ver Ahí van a ver el ambiente que se arma El show Las subidas Paisajes Con el sopilote Para todos ustedes Y a rebasar mi niño Vámonos Cuidado Cuidado Nada más Cómo se ve esta bella imagen Gracias comisión Organizadora Por habernos invitado Gracias camarillo Desde el cielo Nos estás mirando camarillo Gracias Isidro de Perote Porque tú nos estás mirando Esta es la perinación Esta es la reina de las perinaciones Saludos para San Graviel Tezoyocan A nada más Saludos para San Graviel A nada más Chulada de imagen Para todos mis peregrinos Oye nomás Puro Tigre del Norte Papá Vámonos Eso es todo Ánimo Ánimo Esta bella imagen Para todos ustedes Mis hermanos Chulada Ánimo Cuidado con el solovino Puro Puro Play Tourist Loco My friend Gracias madrecita linda Ya estamos llegando a tus plantas Nos faltan unos metros Saludos para los de la capilla Y aquí vemos a los peregrinos Gracias virgencita de Guadalupe Virgencita de Guquila Divino Salvador San Judas Tadeo Niño Patrón Virgen de Ococlán Todos los santos que son nuestros patrones de Huiscolocla A los marchaguarines Ahí llevan una mujer Empujándola Como deben de ser Juntos como hermanos Juntos para siempre Gracias chicas Por darnos la oportunidad de grabarte Bendita seas Entre todas las mujeres Ya las tenemos Felicidades a todos Eso es todo Mi niño Ahí no más Como se ve esto Se ve como se van retorciendo Pero ahí vamos La fe Nos une como hermanos Como amigos Como lo que seamos Aquí se acaban las diferencias Saludos mi hermano Muy buenos días Esto es Santa María Yolotepe La reina de las subidas Felicidades campeones Estos son los peregrinos Estos son las 58 peregrinos Ciclista Jukila Oaxaca Felicidades A todos Esta bella imagen Le va a dar la vuelta al mundo Somos polos de la motoskis Órale primos Puro plato Salsita Primo Ya lo vieron Vámonos Y seguimos subiendo Gracias a Dios Y aquí tenemos a los primos Échale primazo Va sufriendo Son tus pecados Échale primazos Los miserables Saludos mis hermanos Felicidades Eso es todo mi hermano Échale ganas Aquí estamos con ustedes Y ahí vemos la del niño Cargando su niño Felicidades primazo Eres un campeón Lo que estás haciendo Ese es amor A la Santísima Virgen Saludos hermanos Ahí van las mototaxis Eso es la chaparrita Saludos chaparrita A no más Ahí los vemos Sufriendo Pero eso es todo Felicidades Vámonos A no más Esta bella imagen ¿Dónde anda Play Tourist Loco? Esta bella imagen Para todos nuestros peregrinos Bendito sea Dios Y aquí vamos Con todos ustedes Ahí lo vemos Se para en pedales Ahí lo vemos Dándole con todo Felicidades primazo Va rebasando Por el lado izquierdo Sentido contrario No importa Quiere sus cinco minutos De fama Saludos primos Eso es todo primazo Con actitud Eso es todo Te felicito de corazón Y ahí lo tenemos Saludos primazo Rebasando Taxis Mototaxis A un lado A un lado Que vienen los peregrinos Huiz Colocla Siempre unido Por algo Es la reina De las peregrinaciones Gracias Madrecita linda Contentos Y felices Como siempre ¡Hala!